Gracias, muy amables. Esta canción, aunque, bueno, creo que la conocen muchos de ustedes, pero para aquellos que no la conozcan, esta canción fue una canción política en mediados del siglo XIX y era una canción política contra el dictador Santana. Qué pena que las historias se repitan. CUNY 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 cantaban la rana y echaban las coplas de la marihuana, CUNY CUNY cantaban la rana y echaban las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza. Esa manita. Y eso que le faltan tres dedos Con y con y cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana Con y con y cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana Marihuana tuvo un hijito y le pusieron san expedito Como era abogado de los de Santana porque era sanso para la marihuana Marihuana tuvo un hijito y le pusieron san expedito Como era abogado de los de Santana porque era sanso para la marihuana Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos retenecolorados y la boca de seca, de seca Ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos retenecolorados y la boca de seca, de seca